Conoche una linda dama de la alta sociedad Ella dice que me ama y yo la voy a buscar Quiero tenerte conmigo, con toda la eternidad Oye, como te lo digo, contigo no quiero estar Contigo no quiero estar, oye mujer de mis sueños Sin ti yo no quiero estar, oye mujer de mis sueños Yo quisiera ser tu dueño, y no poderte dejar Yo quisiera ser tu dueño, y no poderte dejar Quiero tenerte conmigo, por toda la eternidad Quiero tenerte conmigo, por toda la eternidad Oye como te lo digo, ni ti yo no quiero estar Quiero tenerte conmigo, por toda la eternidad Quiero tenerte conmigo, por toda la eternidad Oye como te lo digo, contigo no quiero estar A tu lado quiero estar, oye me linda princesa A tu lado quiero estar, oye me linda princesa Con mucha delicadeza A ti te voy a adorar Con mucha delicadeza A ti te voy a adorar Quiero tenerte conmigo A toda una eternidad Quiero tenerte conmigo A toda una eternidad Oye, como te lo digo Si yo no quiero estar Quiero tenerte conmigo A toda una eternidad Quiero tenerte conmigo A toda una eternidad Oye, como te lo digo Si yo no quiero estar A tu lado quiero estar, óyeme mujer amada, a tu lado quiero estar mi amor, óyeme mujer amada, y como eres mía adorada, yo no te voy a dejar, y como eres mía adorada, yo no te voy a dejar. Quiero tenerte conmigo por tu eternidad, quiero tenerte conmigo por tu eternidad, oye como te lo digo si yo no quiero estar. Quiero tenerte conmigo por tu eternidad, quiero tenerte conmigo por tu eternidad, oye como te lo digo si yo no puedo estar. Cielito dame tu amor, que si yo lo estoy buscando, Cielito dame tu amor, es porque lo estoy buscando, sabes que te estoy amagando, necesito tu calor. Cielito dame tu amor, sabes que te estoy amagando, necesito tu calor, quiero tenerte conmigo por tu eternidad, quiero tenerte conmigo por tu eternidad, oye como te lo digo si yo no puedo estar. Quiero tenerte conmigo por tu eternidad, quiero tenerte conmigo por tu eternidad, oye como te lo digo si yo no puedo estar. Amorcito de mi vida, quiero tenerte conmigo por tu eternidad, oye como te lo digo si yo no puedo estar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar. Quiero tenerte conmigo por tu eternidad, oye como te lo digo si yo no puedo estar. Cielito dame tu amor, quiero tenerte conmigo por tu eternidad, oye como te lo digo si yo no puedo estar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Cielito dame tu amor, que si yo no puedo estar, todos los amigos míos me vienen a acompañar. Los ángeles me llegaron, los ángeles me llegaron y no los voy a olvidar Perdóneme señorita, perdóneme señorita, perdóneme señorita No la quería molestar, no la quería molestar Con la maraca le dije porque se arrimó pa' cagar Con la maraca le dije porque se arrimó pa' cagar Porque se arrimó pa' cagar que yo quiero mirarla sola para ver que lo que va Cómo la... Dejale, jale como va, ay sí, ay Bueno que va, dale que dale sabroso yo no lo voy a negar No la voy a negar que llevo los ojos cerrados y yo no estoy viendo nada Estoy viendo nada pero mañana la veo después de la madruga Ay no, no bendito Dios pero mañana la veo Pero mañana la veo después de la madruga La madruga después de la madruga pero mañana la veo Bueno la veo y es que la voy a buscar así yo me meto el peo Bendito Dios es que la voy a buscar así yo me meto el peo Joelito con el arca Joelito con el arca Joelito con el arca Joelito con el arca y José Ibarra le canta Y José Ibarra le canta Para que lo baile aintroduja para que lo baile rosa Para que lo baile rosa, para que lo baile rosa Escuchando mis garganta Es que lo baile rosa, para que lo baile rosa Escuchando mis garganta ¿Quan? ¿En cuánto me puede salir eso, Jesús? Dos mil. ¿Cuánto? Dos mil. Cariño, dale. ¿Cómo nos van a gozar? ¿Cómo nos van a gozar? Gente que baila para adelante, gente que baila para atrás. No, 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 no. Yo no la voy a negar. Si va a restar, tanto viento, la gente baila para adelante. ¿Cómo nos van a gozar? Que baila para adelante, gente que baila para adelante. No, 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 no. que yo no lo voy a negar voy a negar Santa Bárbara tu negro no lo vayas a borrar la Bárbara tu negro no lo vayas a borrar dame lo que se lleve dame lo que se lleve que le lleve y que le lleve no lo sabe llevar yo paso para encima yo paso para atrás este Joelito va a estar montado en los gigotes este Joelito va a estar montado en los gigotes hay cantantes que le dicen que esta noche a mí me bote mucho cantantes le dicen mucho cantantes le dicen mucho cantantes le dicen que yo quiero que me bote que yo quiero que me bote que yo quiero que me bote Y si el quiere que me bote, porque soy el que le pago, porque soy el que le pago, porque soy el que le pago, con mucho no me rebalo, con mucho no me rebalo, siempre le pago completo y aunque el oro cueste malo. Yo no pago mucho, pero pago, que se vaya con el que quiera, que le pague el millón, pero yo le pago lo que le pago, toda la semana, al tiro. Ay, 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 tiene que lo van a negar Lo van a negar, este juego pues está malo Sepa que usted va a coragar Sepa que usted va a coragar Así yo me vaya limpio y eso no me importa nada Todas cosas son mis canciones Todas cosas son mis canciones Para que bailen bonito escuchando mis canciones Escuchando mis canciones Oiga compadre querido escuchando mis canciones Escuchándome, cambiándome y así como tú le das Bueno le das, mañana me voy al río a ver si puedo pescar Pero si está poco a poco y sin demora yo no me voy a borrar Le digo con alegría Le digo con alegría Después el ojo sacado no va a deshantar tu día Que te digo con alegría Con alegría no voy a dejar mi esposa Por culpa de una querida Ay, 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 ya, ay, ya, 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 ya ¡No!